Así es, previa autorización de la dirección del registro civil, que nosotros dependemos administrativamente de la dirección del registro civil y siguiendo las medidas de seguridad, nuestra presidente municipal, Araceli Brown, nos hizo la encomienda de atender a todo el ciudadano que desee contraer matrimonio, puesto que en un principio considerábamos que no era un tema prioritario. En un principio únicamente había los registros de nacimiento y de funciones. Se detuvo por dos, tres meses el trámite de matrimonio, pero hoy por hoy pues vemos que la carga de trabajo aumentó al 200, 300 por ciento. Ahorita en registro civil de aquí de Playas de Rosarito se están tramitando 20, 30 matrimonios semanales y no tenemos fechas disponibles hasta el 25 de agosto. Entonces, los ciudadanos que deseen contraer matrimonio aquí en Rosarito, con gusto se les va a dar la atención previamente que han cumplido los requisitos que la ley establece. Entonces, acuden, se les agenda una vez que ya traen toda la comentación completa. No tenemos fechas disponibles hasta el 25. Eso es importante mencionarlo, ¿verdad? Porque llega el ciudadano y dice, me quiero cansar el próximo sábado y el próximo sábado ya tengo llena la agenda y no hay espacio. No, pues para el otro sábado, no, pues también para el otro ya está saturado. Estamos a 5 de agosto y ya está la agenda hasta después del 25. Entonces, son 20 días que ya está saturado. La carga de trabajo sí incrementó un poco. Desconozco si en otros municipios, que sea Tijuana, Tecate, sí me toca ver mucha gente que es de Tijuana, que quieren casarse aquí. Y les comento la situación, les digo, ¿el motivo ustedes viven aquí? No, vivimos en Tijuana, pero en Tijuana están en un mes o en dos las agendas, la agenda para contraer matrimonio. Entonces, mucha gente se casa porque desea afiliar al seguro, porque desea hacer un trámite. Muchas de las cuestiones que desean su acta de matrimonio o simplemente porque ya desean unirse en matrimonio, ¿verdad? Me ha tocado que quieren hacer un trámite ante el Infonavit y todo eso. Entonces, son diversas situaciones por las cuales desean contraer matrimonio. Se les hace la recomendación, su cubrebocas, las medidas de seguridad y les hago la recomendación que máximo sean ocho personas dentro de la salita de matrimonios, puesto que es un área pequeña, es un área reducida y mucha gente acude con 10, 12, 14 personas y es penoso decirles, ustedes saben que no pueden pasar tantas personas por seguridad de ustedes y del personal y del titular. Tenemos que hacer las recomendaciones desde un principio, máximo ocho personas.